El proceso de inscripciones a jóvenes en acción tiene tres fases. Fase 1. Preregistro. Esta fase se realiza en dos pasos. Primero hay que acceder al proceso a través de un link que se encuentra publicado en la página web de Prosperidad Social. Aquí deben diligenciar la información básica de identificación, contacto y formación académica. Es importante seleccionar la institución educativa donde se encuentran matriculados y quieren recibir el acompañamiento del programa. Segundo, deben revisar el correo electrónico registrado donde se enviará una clave para ingresar al portal de Jóvenes en Acción donde deberán cargar la documentación. Aquí es importante tener a la mano el documento de identificación, cédula o tarjeta de identidad y el diploma de bachiller digitalizado para continuar con la fase 2. Aquellos que presenten dificultades para ingresar con el enlace deberán acudir a cualquiera de las 35 oficinas regionales que tenemos en todo el país. Fase 2. El Registro. Prosperidad Social en este paso realiza la validación de la documentación adjuntada por el joven interesado en participar en el programa. Fase 3. Formalización de la inscripción. Aquí Prosperidad Social verifica los reportes de las IES, SENA y o aliados donde se confirma que el joven se encuentra matriculado en un proceso de formación técnico, tecnológico y o profesional. Pilas para quedar inscritos deben cumplir con todas las fases del proceso y presentar cumplimientos en su proceso de formación. El programa informará al aspirante si recibió su inscripción a través de correo electrónico. El Centro de Atención al Ciudadano CAT de Prosperidad Social estará disponible para resolver cualquier inquietud. Recuerde consultar nuestros canales de información oficial.